¡Tocache celebra el Día de la Bandera Nacional con la cantante peruana que brilla en todo el mundo! ¡Sí! Este viernes 9 de junio llega al rinconcito del Fucacuro, la auténtica Chinita del Amor. Si tú te vas, amor, me corto las venas. ¡Charita Lisette Yanarico! ¡Madre, no me olvides, ayúdame! ¡En exclusiva, en vivo! ¡Amico, ya no me interesas! ¡Charita Lisette! ¡Junto a ella, desde Piura! ¡El heredero del cervecero mayor! ¡Me borraño, por tu amor, me borraño! ¡Macuco Jr. y Orquesta! ¡El legendario del Oriente! ¡Hoy mi cariñito, me siento feliz! ¡Raymer Saavedra y Orquesta! ¡Le traigo un... ¡El mejor sonido, pantallas LED, luces inteligentes, seguridad garantizada! ¡De los cuernos que tú me ponías a mí! Este viernes 9 de junio, desde las 7 de la noche, todos al local, el rinconcito del Fucacuro. ¡Para bailar y gozar con la única Chinita del Amor! ¡Charita Lisette Yanarico! ¡Imposible faltar!